La mujer más rica de Marruecos, atención, y aliada de Begoña Gómez, tiene un plan de inversión en Canarias de 35 millones de euros. Tenemos al otro lado de Sky a Don Asif Tiberman. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, señor Rojo. Aquí estamos viendo el panorama. Muy bien. Bueno, ¿quién es esta mujer, la mujer más rica de Marruecos, que tiene, digamos, era una aliada preferencial de la señora Begoña Gómez, que ahora desembarca en las Islas Canarias? En el gobierno de Pedro Sánchez siempre, o casi siempre, está relacionada Begoña Gómez. Empieza a ser un patrón. Es decir, no se sabe por qué del giro brutal de Pedro Sánchez en la política exterior. Se sabe que ha habido un problema grave, gravísimo, de espionaje del móvil de Pedro Sánchez y de su mujer, probablemente. Y el patrón se cumple. Es decir, hay intereses económicos satisfechos, como por ejemplo la facilitación de inversiones marroquíes en Canarias, que es un objetivo político más que un objetivo económico. Es decir, el mismo patrón que sucede en todo lo que estaban hablando. Cuando hay un escándalo como el de Delsi, está Aldama. Y Aldama, al día siguiente de estar con Delsi, ¿con quién está? Con Begoña Gómez. Al día siguiente se reúne con Begoña Gómez. Cuando hay una compañía que se lleva... ¿Por qué cree usted que al día siguiente de estar con Delsi se reúne con Begoña Gómez? Al día siguiente de estar con Delsi estuvo en un acto del cual existe una fotografía. En un acto, no recuerdo exactamente la denominación, era un congreso o un tal. Y entonces hay una fotografía con cinco personas, una de las cuales es Aldama y otra es Begoña Gómez. Aparte de las reuniones que ha tenido con ella. En el caso de ERE Europa sucede lo mismo. Es decir, hay una empresa que se lleva más de mil millones de euros entre subvenciones directas, avales y líneas de crédito blando. Y esa persona, o sea, el responsable de esa empresa, el señor Hidalgo, se reúne con Begoña Gómez antes y se reúne después también en la habitación del hotel de San Petersburgo y a la vez, mediante dos sociedades, patrocinan y ayudan al máster de Begoña Gómez. Es decir, es un patrón. Siempre que hay interés económico oscuro, está relacionada de una manera Begoña Gómez. Si no siempre, casi siempre. ¿Puede ser el eslabón de esta cadena de favores entre unos y otros, Begoña Gómez? Yo creo que sí. Es decir, las relaciones de Begoña Gómez con el mundo marroquí, que es el origen de esta pregunta, estaban constatadas. Las sabíamos antes de que estallara el escándalo. Pero es que yo creo que esto viene de la propia escalada de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Es decir, cuando Pedro Sánchez… Pedro Sánchez es un tapado. Pedro Sánchez es un tapado que pone Rualcaba para que esperen, esperando a Susana. Esto se nos olvida, pero esto era así. Los que conocíamos a Pedro Sánchez nos llevamos las manos a la cabeza. Dijimos, ¿cómo pueden poner a este señor? Bien, pero le pusieron. Pero luego, cuando monta la que monta, cuando monta el pucherazo, cuando se va en el coche, esa operación… Bueno, esto no lo puedo demostrar, pero tampoco tengo ninguna duda. Esa operación la financia el suegro de Pedro Sánchez, con el dinero que viene de donde viene. Y en esa decisión, digamos, de asaltar la Secretaría General, yo no tengo ninguna duda de que es una decisión que toma de acuerdo o instigado por Begoña Gómez. Y nuevamente estamos hablando de poder, el poder que asalta Sánchez, y el dinero, en ese momento, el dinero que pone la familia de Begoña Gómez. ¿Cree usted que Pedro Sánchez quiere dar un golpe de Estado, quiere acabar con el Poder Judicial, quiere acabar con los medios de comunicación, porque no tiene otra salida para poder salvar a su mujer y salvarse él? Yo creo que el proyecto es previo y simultáneo. Es decir, obviamente, el cerco, las actuaciones judiciales en torno a los tejemanejes de Begoña Gómez y de Coldo, etc., han acelerado el proceso, han acelerado el proceso sin duda. Lo que pasa es que yo creo que está usted de acuerdo. Pedro Sánchez está perpetrando ese golpe de Estado, no con tanques, no con balas, pero sí desmontando literalmente, asaltando literalmente todas las instituciones del Estado. Lo está haciendo desde antes que surjan estos escándalos. Es decir, ya en realidad prácticamente todos los órganos fundamentales del Estado de Derecho están controlados directamente por el Partido Socialista, a veces sin pudor ninguno. Es decir, la forma en que manejan Televisión Española, el Tribunal de Cuentas o ya el Tribunal Constitucional, en el cual tiene al presidente del Tribunal Constitucional trabajando para Moncloa. Es decir, el presidente del Tribunal Constitucional está trabajando para que las fantasías húmedas contra el Estado de Derecho de Pedro Sánchez se hagan realidad. Todo eso está ya copado y sin ningún pudor. Entonces, prácticamente queda el Consejo General del Poder Judicial y el asalto al Tribunal Supremo, que en gran parte están ya encaramados, porque hay mucha ideología allí. Pero les queda muy poco. Entonces, yo creo que obviamente la impunidad es un factor importantísimo, pero creo que hay un factor de poder. O sea, el problema no es Pedro Sánchez o su entorno corrupto, el problema es el proyecto totalitario del Partido Socialista, que también es corrupto, pero es totalitario, en mi opinión. Pues don Asís, como siempre, un placer tenerla aquí. Reciba un fuerte abrazo. Un placer y nada, habrá que salvar España de todas maneras. Gracias. Gracias.